Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para que seguir Tratando con la ilusión, de cuidarme quieras, como yo quiero, pero soy un juez Tú en mi boca me canta, yo en ti busco un sueño, y me toqueta temo El arrebato watch, quizás, amaste a ti, no debiste amar Fue más y más decisión fatal, me lastimaron, no sé qué sonar, yo lo tuve que pagar Quizás, te metiéndote amor de verdad, una aventura fue nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer, tu supo a verdad, lo que sentimos Y en el corazón no lo quisimos, que bien nos mentimos Y de la mano nadie se salva, porque engañándose así, como venga hasta que me quieras Quizás, amaste a ti, no debiste amar, tomaste una decisión fatal Te lastimaron, no sé qué sonar, yo lo tuve que pagar Quizás, te engañándote amor de verdad, una aventura fue nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Sé que he lastimado ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo otra vez, ilusión Sé que tus sonrisas han cambiado, que muchos sueños se marcharon Cuando aquí se fue y te dejó Quizás, amaste a ti, no debiste amar, tomaste una decisión fatal Que las tomaron, no sé qué sonar, yo lo tuve que pagar Quizás, te engañándote amor de verdad, una aventura fue nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer, tu supo a verdad, lo que sentimos Porque en el corazón no lo quisimos, que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva, porque engañándote así Como vengas a que me quieras Quizás, amaste a ti, no debiste amar, tomaste una decisión fatal Que las tomaron, no sé qué sonar, yo lo tuve que pagar Quizás, te engañándote amor de verdad, una aventura fue nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Sé que he lastimado ya tu corazón Y que tienes miedo, traves ilusión Sé que tus sonritas han cambiado, que muchos sueños se marcharon Cuando aquel se fue y te dejó